Hola, soy Nicola Cove, practico ciclismo de pista y soy especialista en velocidad individual y key. Estas son cinco cosas que no sabías de mí. Yo me inicié en el deporte a los ocho años en el triatlón y mi fuerte siempre fue la natación, entonces si alguna vez pensé en cambiarme de deporte, no fue el ciclismo, sino la natación. Cuando me inicié ni siquiera sabía que existía el ciclismo de pista y tampoco sabía que iba a terminar siendo velocista porque generalmente pues siempre hice resistencia, pero hace mucha fuerza pues he logrado desarrollar todas las cualidades. Mi mejor resultado en eventos de ciclo olímpico ha sido un cuarto lugar en Juegos Panamericanos de Lima 2019, pero también ha sido para mí mi mayor derrota. Me costó mucho aceptarlo, pasé por momentos muy difíciles luego de eso, tuve bloqueos mentales y físicos para entrenar después, pero logré sobreponerme y yo estoy entrenando al 100. Estudio para convertirme en un futuro en piloto aviador y espero que pronto pueda seguir haciendo mis horas de vuelo. A finales del año pasado y a principios de este año estuve en Colombia entrenando con la selección nacional, fue una experiencia muy bonita y si pudiera vivir en otro país sería inmediato. Siempre que tengo la oportunidad de ayudar a perritos de la calle o perritos que han sido maltratados, yo opté a esta perrita que sufrió mucho maltrato y se llama Mia.